Gracias a unas diligencias de allanamiento y registro, se captura al señor John Jairo Vadillo. Esta persona se encuentra en el cartel de los más buscados del Magdalena Medio. Presenta tres órdenes de captura. La primera, concierto para deliquir con fines de homicidio. Una segunda orden de captura por porte y tráfico de estupefacientes. Y una tercera captura por tráfico de armas. Una importante captura. Este sujeto es un dinamizador delincuencial del sector de la Unión. Una importante captura el día de hoy en la celebración de los 211 años de dependencia de nuestro país.